¿Estás discapacitada? ¿Sí o no? ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? No. Ah, bueno. Es que me quedo medio desjodado a veces. ¿Lo me? Imagínense. Los chicos de la mañana son chicos muy honestos. Porque ahora es lo que no quiere decir. Porque mucha gente dice que no. Y aquí les dije que la respuesta no es cerrada. ¿Sí? ¿Por qué es una realidad? ¿Existe la discapacidad sí o no? ¿Sí? Sin embargo, como les comenté, es perspectiva. La verdad es que también tomo ventaja de estar en esta situación. Por ejemplo, no me compro calcetines, no gasto en eso. Es un liderado.